Muy buenos días, en relación a la consulta del primer seminario comunal de prevención del delito puedo señalar que esta instancia de capacitación fue organizada en forma conjunta con la Lucho Municipalidad de Osorno, el Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos de la Ciudad de Osorno. La idea es capacitar lo que es la prevención propiamente tal a la comunidad en este caso organizaciones sociales, juntas de vecinos, comités de seguridad ciudadana de la comuna y en definitiva hacerles ver cuál es la visión de la institucionalidad para la ciudadanía en relación a las políticas públicas que existen de seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está fuertemente relacionada con el accionar policial, parece obvio pero dentro de los accionar policiales también están los trabajos contantes que realiza la Policía de Investigaciones. Ustedes solamente en un día como ejemplo han tenido una cantidad no menor de detenidos, si nos pueden entregar detalles al respecto. Bueno, efectivamente como usted lo señala, la seguridad ciudadana va acompañada en el caso de la PDI de dos instancias, uno que es la investigación criminal y otro que es la prevención del delito, prevención estratégica. En el caso de este que estábamos hablando, el seminario va enfocado por el lado de la prevención estratégica. Sin embargo, en lo que es la investigación criminal, en los últimos días, en este caso el día viernes último, el día 17 casi no me equivoco, hubo 18 personas detenidas por diversos delitos. El fin de semana hubo un decomiso de droga importante que incluyó una detención de una persona con 3 kilos de marihuana pensada paraguaya para hacer traficar en la ciudad de Osorno. El día lunes hubo 16 personas detenidas por diversos delitos y fueron puestas a disposición de los tribunales respectivos, entre ellos un delito flagrante por violencia entre familiar en contra de una mujer. Y hoy día obviamente las labores policiales continuaron y en el curso de la mañana ya llevábamos 8 personas que fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia. No solamente este trabajo deja ver la constante preocupación que tiene la Policía de Investigaciones, sino también deja ver un resultado que ha puesto a esta prefectura dentro de los más altos estándares nacionales. Bueno, el trabajo aquí de los funcionarios de la PDR son más continuos, existe una planificación constante de las actividades policiales, se focalizan también las investigaciones y se focalizan los procedimientos operativos en los sectores más amagados por la delincuencia. Por ende, son los resultados que hemos obtenido en el sentido de buenos resultados policiales y obviamente que también tiene una buena evaluación por la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!